vamos a trabajar con el tema de agua y saneamiento. Bueno, hemos dicho que para poder responder de manera exitosa ante un desastre y no quedarnos en este escenario de alta demanda y baja capacidad, tenemos que incrementar nuestras capacidades, particularmente en cuanto a la inteligencia, la capacidad de comprender el desastre de manera amplia. También en la coordinación, poder establecer los mecanismos que nos permitan resolver problemas de manera conjunta y de esta manera poder allegarnos los recursos a través de instrumentos financieros que nos permitan atraer los recursos necesarios en la cantidad apropiada y con toda la transparencia necesaria para resolver los problemas derivados del desastre. Hemos dicho que el desastre se puede ver desde muchos enfoques. Hemos insistido mucho en que en este caso la Comisión Económica para América Latina trata de ver el desastre desde los diferentes sectores, pero también lo podemos ver desde diferentes disciplinas, territorios y por supuesto los distintos grupos sociales afectados pueden mirar de manera distinta el mismo desastre. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer análisis de riesgo de desastre, tenemos que tratar de incluir todas las miradas antes de que ocurra el desastre para poder comprender en su complejidad el desastre y poder generar los mecanismos de coordinación a partir de células, de clústeres que puedan ir resolviendo problemas alcanzables, pequeños problemas, pequeños pedazos del desastre de manera más eficaz. Vamos a ver esta noche algunos videos nuevamente. El término seguridad hídrica se refiere a grandes rasgos a la capacidad de una población dada para garantizar la disponibilidad y el acceso al agua tanto en cantidad como en calidad para satisfacer las necesidades humanas, ambientales e industriales. Veamos las dos voces que componen este término. La palabra seguridad procede del latín securitas que a su vez se deriva de sinecura que quiere decir sin cuidado o preocupación y el sufijo tas que denota cualidad. La seguridad es, por tanto, la cualidad de estar sin cuidado o preocupación. Algunos sinónimos de seguridad son certeza, certidumbre, confianza, convicción y evidencia. La seguridad se da, pues, cuando tenemos la certeza, confianza o convicción de que no corremos algún peligro o de que poseemos o tenemos suficiente abasto de algo y, por lo tanto, no tenemos cuidado de ello, es decir, no nos preocupamos. Tener ciertas cosas, aunque sean simbólicas, nos da seguridad, como la manta de este conocido personaje que en inglés se denomina Security Blanket. Otro ejemplo es el dinero, que nos da seguridad, como bien dice Mario Vargas Llosa. Veamos ahora el segundo componente del término, el adjetivo hídrico o hídrica en este caso. En el episodio anterior vimos que hidro significa agua en griego arcaico, especialmente en el dialecto eólico. Y si añadimos el sufijo hídrico, que significa relativo a, tenemos que hídrico significa relativo al agua. Etimológicamente hablando, la seguridad hídrica es entonces el ideal de contar con suficiente agua en calidad y cantidad para no preocuparnos de su desabasto y desarrollar con confianza y certidumbre las actividades humanas que requieren su uso. Un ideal por el cual bien vale la pena trabajar. Nos vemos en el próximo episodio de Voces del Agua. Muy bien, entonces, se puede entender que cuando ocurre un desastre, los daños y las pérdidas pueden reducir, sin duda, la seguridad hídrica de las personas afectadas. Ahora, un sistema de abasto de agua tiene diferentes componentes. Ahorita veamos este primer esquema que nos muestra que hay un sistema de captación. Este sistema puede ser superficial o subterráneo. Después hay sistemas que conducen el agua a diferentes depósitos y de ahí a las comunidades. Entonces, en términos generales, podemos tener diferentes componentes. Es un sistema que tiene diferentes componentes que están unidos a través de tuberías y que nos permiten obtener el líquido y distribuirlo. Entonces, este sería el primer caso. Entonces, cuando ocurre un desastre, puede haber daños en la fuente, en el sistema de captación, en el sistema de conducción, en los almacenes, en los tanques y, por supuesto, en las redes de distribución más pequeñas. Mientras más arriba es el daño, pues mayor es el efecto. Es decir, si se daña la fuente, si se daña el sistema de captación y los conductores primarios y los tanques primarios, pues, por supuesto, vamos a tener mayores efectos. Veamos otro video. Y son tantas las repercusiones que han tenido estos sismos del 7 y del 19 de septiembre. Por ejemplo, esto. Resulta que en Morelos dejó de brotar el agua de varios manantiales. Uno de ellos, el del famoso balneario de Aguedionda, en Coautla, conocido por sus aguas sulfurosas o como le llaman ahí, la gente de la zona, aguas minero-medicinales. Las albercas están vacías y el balneario cerrado. Adira Navalasis hizo un recorrido. Los directivos del balneario Aguedionda evitan dar información al público y a la prensa. ¿Y por qué está cerrado? Está de mantenimiento. Pero es evidente que el caudal de 900 litros por segundo desapareció casi en su totalidad. Dicen muchos que se secaron. No había grandes cambios en la combustión del agua hasta donde pudimos determinar. Igual en Atotonilco. Pero todavía estamos haciendo más análisis. Lo que sí cambió mucho fue la cantidad de agua que estaba saliendo. Estaba saliendo muy, muy poca agua y parece ser que todavía ha disminuido más. Científicos de la UNAM y la Comisión Estatal de Agua realizan estudios para determinar lo sucedido. En esta zona de aguas termales, donde se dice que los indígenas teotihuacanos, tlahuicas y aztecas ya se bañaban desde antes de la conquista. En cuestión de estos manantiales, pues tenemos que ver realmente, o sea, si es una cuestión superficial, temporal, de que se hayan tapado algunos de los lugares donde fluyen, o si es una cuestión que va a parecer cercana, si se va a recuperar el manantial, o con estos estudios determinar si es algo más profundo. Juan Carlos Valencia, Comisionado Estatal de Agua de Morelos, dijo que realizarán estudios geofísicos de toda la zona de influencia del manantial Aguedionda y el manantial San Ramón para determinar si el efecto es reversible. En el peor escenario, aun cuando los manantiales no pudiéramos hacer nada para recuperar ni parte ni la totalidad del caudal, vamos a hacer los trabajos necesarios para no afectar ni al turismo ni a la agricultura. Entonces, como podemos observar, en algunos casos, estos eventos naturales, el sismo, puede afectar incluso la fuente de abasto. Aquí vemos un sistema un poquito más complicado. Vemos que hay un sistema de captación. Antes del sistema de captación están las fuentes, un sistema que conduce el agua hacia una planta de tratamiento. En algunas ocasiones la calidad del agua que se obtiene no es adecuada para el consumo humano y por lo tanto se requiere una planta de tratamiento intermedia. Y de ahí nuevamente el reservorio. Y aquí van a ver ustedes esta palabra de conducción y aducción. La diferencia es que unas conducen aguas crudas, como le llaman, aguas sin tratar, y las otras conducen agua tratada. Entonces es un lenguaje muy especializado de quienes se dedican a estos sistemas, ¿no? Pero, entonces, bueno, como vemos, cuando ocurre un evento desastroso puede dañarse desde la fuente, el sistema de captación, las plantas de tratamiento, los depósitos o las redes ya de distribución y, por supuesto, los diferentes conductos. Tenemos otro caso donde la fuente es subterránea, es un acuífero subterráneo que requiere un pozo, una estación de bombeo, es decir, se extrae por medio de bombas el agua en este caso. Y de ahí se puede ir a un reservorio y después hacia las comunidades. Esta es agua que cuenta con la calidad suficiente para el consumo humano. Entonces, como verán, no requirió un sistema de tratamiento intermedio. Ahora, ¿cómo se conectan? Y esto a lo mejor suena muy lógico, porque lo vivimos nosotros, pero, ¿cómo se conectan el sistema de abastecimiento de agua y el sistema de saneamiento? El sistema de agua ya... Tenemos del lado izquierdo el sistema de captación, que puede ser una presa, como ocurre para la Ciudad de México, el sistema Kutzamala, es un conjunto de presas. Después hay una planta potabilizadora, es decir, el agua no cuenta con la calidad apropiada para consumo. Después de ahí sale a un sistema de almacenamiento y al sistema de distribución en las ciudades. Y vemos claramente que estos daños, repito, pueden ocurrir del lado izquierdo en todo este sistema de abasto. Pero después de esto se utiliza el agua y es vertida hacia los drenajes. Entonces, el consumo se vierte a través del alcantarillado. En la mayoría de los casos debería de existir una planta tratadora que retira gran parte de los contaminantes. Parte de esa agua puede ser reutilizada para riego, para riego de cultivos. Y una parte, pues, se vierte finalmente hacia el mar o hacia otro tipo de embalse. Entonces, el daño cuando ocurre un evento desastroso puede ocurrir, por supuesto, en cualquiera de estos componentes. Vemos este otro esquema, donde en el punto número uno del lado izquierdo arriba, vemos la disponibilidad y captación. El 38% del agua se abastece por medios superficiales y el 61% en México viene de fuentes subterráneas, ¿no? Entonces, superficiales, ríos círiques y subterráneas, pozos y perforaciones y manantiales, como acabamos de ver. Después hay habitualmente un proceso de tratamiento. Entonces, este sistema de tratamiento lo que hace es mejorar la calidad de modo tal que se pueda generar su consumo, ¿no? Aquí, bueno, hay diferentes normas que deben cumplirse en cuanto a la calidad del consumo, del agua para consumo humano. Entonces, estas potabilizadoras lo deben de entregar el agua ya con una calidad apropiada para el consumo humano. Después viene hacia el almacenamiento. El almacenamiento incluye agua potabilizada y esto se coloca habitualmente en sitios altos para que por gravedad el agua pueda ser distribuida a través de las redes ya más pequeñitas. ¿Y cuáles son los usuarios? Pues habitualmente se dividen en tres tipos de usuarios. Usuarios domésticos para consumo en hogares, usuarios industriales y usuarios comerciales. Entonces, tenemos estos usuarios dentro de las ciudades. Como dijimos, una vez que se consume el agua, pues esta es vertida al sistema de alcantarillado y el agua utilizada se llama agua residual y se envía a través de la red para conducirla hasta las plantas de tratamiento, que también hay normas para esto. El punto seis implica un tratamiento que es un proceso en el que se eliminan contaminantes orgánicos en el agua residual y finalmente esta agua puede usarse para extinción de incendios, para, pues no sé, para limpieza, para regar parques y jardines o cultivos, como dijimos, ¿no? No es apta para el consumo humano, incluso puede destinarse en algunos casos a usos agrícolas o a usos industriales y el agua que ya no es reutilizada se regresa a los embalses, a diferentes embalses particularmente superficiales, ¿no? Entonces, como vemos, todo este sistema de agua potable, de saneamiento, de drenaje, pues incluye muchos componentes, incluye muchos procesos, algunos de ellos generan costos de operación y, por supuesto, en términos generales, todos estos elementos, estos componentes del sistema son necesarios para garantizar la seguridad hídrica de cualquier población. Ahora, hemos visto el caso más cercano a la Ciudad de México, pues fue el 19 de septiembre, que generó daños importantes y, a pesar de que se avanzó con cierta velocidad, hubo momentos donde se generó un importante desabasto, ¿no? Entonces, dice el manual que, dada la importancia estratégica de los servicios que presta, el sector del agua y el saneamiento es, junto con la salud, uno de los primeros que se deben rehabilitar después de un desastre. Entonces, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin salud. Por lo tanto, es muy importante que estos sistemas se rehabiliten de manera rápida para poder garantizar la seguridad hídrica de la población. Veamos un video más. Pero después de los sismos, no solo hay afectaciones en las escuelas, sino también, por ejemplo, en la infraestructura hidráulica del Valle de México. Si ya de por sí, antes del temblor, llevar agua, por ejemplo, a Iztapalapa o a Ciudad Neza, se convirtió en una odisea, después del terremoto del 19 de septiembre, el problema se agudizó. La zona oriente presenta severas afectaciones tras el terremoto. Cerca de cuatro millones de personas en la Ciudad de México y en el Estado han padecido el desabasto de agua potable. Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua estimó que la contingencia costará cerca de 400 millones de pesos. Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que esta crisis solo puede ser comparada con la que se presentó luego del terremoto, también de otro 19 de septiembre, pero de hace 32 años. El siniestro sí es un siniestro extraordinario. Probablemente no es el más dañino que haya tenido el Valle de México, porque me parece que el del 85 fue superior, aunque hay que decir que no hay una memoria de lo sucedido en el tema de agua respecto al sismo del 85. Nosotros una de las cosas que hemos tratado de buscar es si hay algo documentado que nos permite establecer el daño que ocurrió en el 85 en la parte de infraestructura hidráulica y no hay nada escrito. Muy bien, entonces vemos que parte de los daños pueden ocurrir en estos sistemas. ¿Y qué nos recomienda el manual en estos casos? Temos, bueno, aquí líneas muy importantes, diámetros grandes que sufrieron daños y, por tanto, fue necesario cortar el suministro de agua para evitar más daños, porque, pues, evidentemente una fuga de este tamaño tiene la capacidad de generar destrucción y, por lo tanto, bueno, el problema no es solamente las familias que son abastecidas, particularmente por este ducto, sino algunas que pueden sufrir efectos también porque al momento en el que se genera esta fuga y se cierra el suministro, pues, en algunos casos se afectan otros circuitos, otros sistemas que no sufrieron daño inicialmente. Entonces, ¿cómo es que el manual nos plantea esto? Entonces, nos dice que el grado de la crisis que se presenta con un desastre depende del nivel de vulnerabilidad de los sistemas, evidentemente, y a su vez depende básicamente de cuatro factores. La ubicación, la calidad del diseño en cuanto a su calidad ingenieril, es decir, qué tan buen diseño tienen, la calidad de la construcción, qué tan bien se hizo, con qué tecnología, con qué equipos, con qué materiales, y la calidad de la operación y mantenimiento de las obras. Entonces, si bien es cierto que viene el sismo, pues, este sismo afecta un sistema que tiene años, que en algunos casos ha sido afectado por hundimientos en la Ciudad de México, por deformaciones importantes, por tensiones derivadas de estos hundimientos que no son parejos, sino que son hundimientos diferenciales, y que provocan estiramiento, daño, fractura, en estos sistemas, que evidentemente al ser expuestos a las vibraciones de los sismos, pues pueden sufrir mayores daños. Como ven, reparar las... Como ven ustedes, parte de la reparación consiste en envolver la tubería en otro tubo que permita mantener la continuidad. Entonces, aquí pueden ustedes observar que en ocasiones, aquí es obvio que se rompieron estos dos tubos, y para repararlos se colocó este cilindro, este barril, que va unido con diferentes elementos para... Entonces, eso es algo interesante que podemos visualizar. Entonces, no necesariamente se sustituye, por supuesto, todo el tramo, sino que en muchos de los casos se pueden utilizar técnicas para poder reparar, ¿no? Entonces, el manual nuevamente nos dice que según las características particulares de cada lugar, la complejidad de estos sistemas puede ser mayor o menor, en lo que refiere a su estructura, amplitud, organización y administración. Por eso es necesario interiorizar sus características antes de comenzar la estimación de daños y de pérdidas, ¿no? Entonces, este... Y además, hay que entender que son tuberías antiguas, ¿no? Muchas de ellas llevan muchos, muchos años de haberse instalado y, por supuesto, han estado sujetas a todas las características de daño previo. Entonces, aquí vemos otros... ...mento en el que están haciendo estas reparaciones. Repito, se coloca este barril para poder recuperar la continuidad de esta tubería dañada. Y dice, se requiere, además, delimitar el territorio afectado. Como hemos dicho, cuando vamos a hacer un análisis del desastre, pues tenemos que ver cuál es la zona afectada y obtener un conocimiento previo de la organización y el funcionamiento general en el ámbito de todo el país y del sector hidráulico o del sector agua potable. Aquí sabemos que en México, la Comisión Nacional del Agua opera el Kutzamala, después, cuando llega a la Ciudad de México, el organismo operador, el sistema de aguas de la ciudad, SACMEX, hace también una operación de estas líneas. Y, finalmente, las alcaldías operan las redes de distribución, cuidan y protegen y se hacen cargo de las redes más pequeñas de distribución. Y, bueno, aquí, algo que quiero que observen, estos son tanques de la Comisión Nacional del Agua. No eran necesarios, tanto de la Comisión Nacional del Agua como de otras instancias que tuvieron que sumarse porque, pues, en tanto se recuperaban los sistemas dañados, pues, eran necesarios para poder entregar agua. Entonces, es de suma importancia conocer la estructura de las empresas prestadoras de los servicios mencionados, es decir, cuántas son municipales, estatales, privadas o mixtas. En algunas partes del mundo, pues, hay empresas privadas o una composición privada, pues, de ello depende su funcionamiento. Que puede diferir si es rural o urbano, también es muy importante eso, y el registro de sus cuentas y el balance contable. Como entendemos que aquí va a haber pérdidas, las pérdidas, pues, son todo el agua que se deja de suministrar, pues, por supuesto, se puede contabilizar. Cuánto pierde los organismos en venta de agua, por ejemplo, ¿no? Y hay, por supuesto, otras pérdidas derivadas de la falta de agua. Hay costos adicionales, como esa pipa que está allá atrás o el tanque, el mismo tanque, son costos adicionales que, de algún modo, no estaban contemplados originalmente y, pues, no son necesarios, ¿no? Aquí vemos otro aspecto muy interesante, cómo la gente puede generarle daños a los sistemas, es decir, no solamente es el daño del sismo, sino la misma gente, en ocasiones, en su necesidad y desesperación por obtener agua, llegan a romper las tuberías en otros puntos o, pues, abrir en algunos pozos de visita. Entonces, hay que entender la situación antes del desastre. ¿Cómo estaba organizado el sector del agua? ¿Cuántas instituciones, prestadoras de servicio? Hay que separarlas en públicas y privadas. Aquí en México no hay gran problema, es público. Antes, entes reguladores, es decir, quién regula la calidad del agua. Nosotros vimos ahorita unas normas, algunas de Secretaría de Salud y otras de Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, ¿quién regula la calidad del agua para consumo humano? Secretaría de Salud, pero nada, es que es agua servida o agua residual. Esta agua residual, antes de ser vertida al medio ambiente, quien regula es ya Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, hay entes reguladores, el ente rector, en este caso, es la Comisión Nacional del Agua y que abajo, pues, quien tiene responsabilidad, vimos ahorita que en el sismo se afectó Ciudad de México, pero también se afectó el Estado de México. Entonces, hay un organismo operador de agua en el Estado de México que tiene jurisdicción en el Estado de México y otro en la Ciudad de México. Entonces, para entender los daños y las pérdidas, es muy interesante entender también que muchos de estos sistemas están interconectados y, por lo tanto, el daño en un lado puede afectar ambas jurisdicciones, ¿no? Hay que ver cuáles son los niveles de cobertura de los servicios de agua antes del desastre. Es decir, ¿qué porcentaje de la población realmente recibía el agua en sus domicilios? Y, por supuesto, hay que desagregar, hay que separar de la población servida por sistemas masivos y particulares porque hay algunos que reciben el agua por sistemas de agua entubada, por pozos, en algunos casos, pozos en rancherías, por ejemplo, o sistemas multifamiliares o incluso de familias independientes, ¿no? En este sentido, también hay que entender la situación antes del desastre en cuanto a las características de los sistemas. ¿Cuáles son los componentes? Ya dijimos que existen diferentes fuentes de abasto, diferentes obras de captación, de conducción, de almacenamiento, de tratamiento, de distribución y, por supuesto, de drenaje, de tratamiento, plantas tratadoras, todo eso hay que tratar de entender cuál era el sistema y para ello es muy conveniente pues tener ciertos planos de los sistemas, datos sobre la población que recibían los servicios antes del desastre, el número de conexiones, los niveles de consumo y otros aspectos, ¿no? Planes de tarifas, es decir, cuánto paga cada casa y cómo es que se les cobra el agua, si es que hay subsidios, es decir, un pago por parte del gobierno en cuanto a los costos, niveles de recaudación, cuánta gente realmente paga el agua y pues cuánto se produce de agua y cuánto se factura. Entonces podemos ver que aquí esto nos está llevando nuevamente a construir una línea base, cuál era la facturación antes del desastre y cuál fue la facturación después del desastre, cuál era el consumo antes del desastre y cuál fue el consumo después del desastre, nos permite a partir de este principio de líneas base poder identificar cuál fue la diferencia en el consumo y estimar el costo. Bueno, vemos que es un problema delicado porque esto es muy ineficiente, por ejemplo, que llegue la pipa y la pipa le vaya abasteciendo tambo por tambo. Eso hace que la pipa tenga que estar parada y tarda más tiempo en ir llenando tambos o ir avanzando y entregando el agua. Lo ideal es tener anteriormente depósitos intermedios. Regreso ahí. Esto es un depósito intermedio. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cisterna llega a la pipa, la llena y a todo el agua y entonces la pipa se va por otro viaje y entonces ya después la gente va extrayendo, como ven aquí, el agua de estos tanques. Eso es útil porque detiene menos las pipas. Entonces, mientras más tiempo está parada la pipa, como vemos aquí, que está abasteciendo, pues prácticamente tambo por tambo o cubeta por cubeta, eso además de generar desperdicios, pues también le quita tiempo y hace que el sistema de emergencia sea muy lento, ¿no? Entonces, esto no es eficiente, aunque, pues en ocasiones es necesario. Entonces, ¿cuál es la situación después del desastre? Es muy importante determinar los sistemas urbanos y rurales que se vieron afectados y cómo era su administración y su funcionamiento. Es decir, si se tuvo que cerrar todos los circuitos, a pesar de que puede haber zonas que no sufrieron daño, pues todos se ven afectados porque, pues hay que cerrar el suministro de agua de la red para que se pueda reparar la parte que se dañó, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando y cuáles fueron, por supuesto, los daños, ¿no? Las características de los daños en los sistemas afectados, técnicas y materiales empleados en la construcción de los componentes de los sistemas, si son tuberías de polietileno, de fierro, hundido, ¿de qué son las tuberías, ¿no? Y las facilidades de acceso a los componentes afectados, es decir, ¿qué tan fácil podemos llegar a la tubería? Vimos los casos que les acabo de mostrar, pues es literalmente en la calle, entonces se puede excavar y directamente se puede acceder, pero hay ocasiones en las que los tubos pueden ser muy profundos como sería un caso que sería terrible del Cuchamala, en el Cuchamala hay zonas donde son túneles profundos, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es repararlos y qué tan fácil es acceder a estos sistemas? Es uno de los factores importantes. Definir si el desastre afectó el proceso de tratamiento de agua potable, es decir, la potabilización, lo que se traduciría en requerimientos adicionales de productos químicos, es decir, si el agua no tiene la calidad suficiente, pues se va a requerir cloración, reactivos o equipamiento, incremento de los insumos o consumo intermedio de las empresas, es decir, si el proceso de tratamiento se vio afectado la planta tratadora, pues puedes hacer uso de esa agua, la puedes tratar, la puedes potabilizar en el lugar con plantas de emergencia, pero también puedes hervirla, dependiendo la calidad, se van a requerir nuevos insumos para que la población pueda acceder a agua de calidad, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un costo. Entonces, vemos esta parte más eficaz donde ya se ve ahí unas cisternas y vemos otra cosa que es importante que es la manipulación del agua por parte de las personas, ¿no? Aunque no lo querramos, le metemos la mano o estamos respirando o está cayendo el polvo sobre las mismas cubetas y esto hace que, bueno, la calidad pueda verse deteriorada, ¿no? Entonces, hay que determinar la capacidad remanente, es decir, qué tanta capacidad tiene todavía el sistema y el nivel de producción y facturación después del desastre. A ver si todavía se puede abastecer el agua a ciertas zonas y si es que hubo un incremento en el costo del agua, estimación del tiempo que se va a tardar en reparar los temas, eso también es algo importante, o el tiempo que estuvieron dañados, ¿no? Es decir, en el momento que estamos en la emergencia nos interesa saber cuánto tiempo va a durar esto, pero también una vez que pasó la emergencia y estamos haciendo la evaluación, pues cuánto tiempo se requirió anteriormente, ¿no? Entonces, hay que obtener información sobre la organización y las acciones de las instituciones prestadoras de servicios de agua y saneamiento para la atención de la población mientras se restablece por completo el servicio. Dichas medidas, como lo estamos observando, pueden ser el uso temporal de plantas desalinizadoras. Vimos en otra materia una planta que produce agua del aire, ¿no? Eso ocurre en lugares donde hay altas temperaturas y humedad, es decir, en las costas, pero en Ciudad de México tal vez no es tan eficaz, ¿no? O una desalinizadora, pues es una planta profesional que va a ser desde el agua al mar, por ejemplo, aunque es un proceso caro, puede ser menos caro que transportar agua desde lugares lejanos, ¿no? Entonces, puede haber provisión de agua en camiones de cisterna, pipas, como le llamamos nosotros, o incluso agua embotellada, y determinar las medidas de rehabilitación de los sistemas, es decir, qué se va a hacer para reparar y hacer que el sistema vuelva a funcionar. Veamos un video más. Autoridades de Morelos analizan los medios para recuperar el caudal del manantial San Ramón que alimenta el baleario del mismo nombre y dota de líquido al módulo de riego Unión Cuenca de las Fuentes desde la perforación de pozos hasta la inyección de cemento en el subsuelo. El titular de la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA, Juan Carlos Valencia Vargas, y el presidente del balneario, San Ramón, Vicente Ayala, sopesan tres alternativas. Profundizar la poza, donde el manantial se encontraba originalmente, para bombear un caudal que pueda abastecer al balneario y parte de la zona de riego. Perforar dos pozos entre 100 y 120 metros de profundidad para obtener un mayor flujo destinado al balneario e inyectar una mezcla de dentonita, cemento y agua en el subsuelo para generar una pantalla subterránea que eleve la carga hidráulica del acuífero y así inducir una descarga natural similar a la que se tenía antes del sismo del 19 de septiembre pasado. Por otra parte, apuntó Valencia Vargas, que se ha trabajado de manera coordinada con el INTA, con la CONAGUA, en la búsqueda de más alternativas para mitigar el impacto. Hace falta una mayor conciencia no solo de la ciudadanía, sino también de las autoridades de los tres niveles de gobierno para considerar las obras de aprovechamiento y almacenamiento del agua como inversión y no como gasto, afirmó el presidente de la INTA. Bueno, nos vamos a detener y vemos el mismo caso de este acuífero que era seguramente un pozo artesiano que artesano, artesiano, perdón, un pozo artesiano que seguramente brotaba de la naturaleza. El sismo modificó seguramente el confinamiento del pozo y no parte de los conductos. entonces, bueno, vemos que en algunos casos puede ser la misma fuente de abasto la que sufre daños. Ahora, el manual sigue planteándonos en cuanto al sistema de saneamiento y alcantarillado que hay que comprender primero la situación existente antes, nuevamente hay que hacer este comparativo, la organización del sector de saneamiento, instituciones, instituciones, entes, rectores y reguladores. Nuevamente, las líneas de drenaje domiciliario lo ve la alcaldía, la Ciudad de México ve otros sistemas como puede ser el drenaje profundo o semiprofundo y los sistemas de bombeo y la Comisión Nacional del Agua también interviene en los grandes acuíferos del drenaje, por ejemplo, de la Ciudad de México. Entonces, hay que entender cómo están distribuidos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos sistemas? Niveles de cobertura de los servicios de alcantarillado urbano y rural y saneamiento antes del desastre. ¿Por qué? Porque hay en algunos sitios, hay algunos sitios donde no hay sistema de alcantarillado sino hay fosas sépticas, ¿no? Población servida antes del desastre, es decir, quienes tenían realmente conexiones domiciliarias, desagregación de la población servida por sistemas masivos y particulares como pueden ser letrinas, tanques, fosas sépticas, ocasiones en las que algunas casas no están conectadas a estos sistemas. en la Ciudad de México pues prácticamente es una obligación estar conectado al sistema domiciliario pero, pues aún así existen quienes tienen todavía letrinas, cosas sépticas y otros sistemas no conectados al sistema de drenado. Hay que entender si es que hay tarifas y subsidios existentes así como sus posibles modificaciones y niveles de recaudación y su relación con la facturación del servicio de agua potable, ¿no? entonces cuando ustedes pagan su recibo de agua también pagan estos servicios de drenaje. Entonces, ¿cuál es el nivel de procesamiento y tratamiento de las aguas residuales de los sistemas antes del desastre? Es decir, grandes plantas tratadoras o el agua prácticamente se manda a los ríos de manera cruda sin tratamiento. Por ahí cierran sus micrófonos chicos por favor. Entonces, el manual pues también nos plantea que el sistema de saneamiento del caritarillado sanitario tienes que revisar la situación existente después. Es decir, ocurre el evento y después comienzan a ocurrir algunas cosas. Hay que determinar los sistemas urbanos o rurales afectados, ¿no? ¿Qué fue lo que se dañó la descripción de la forma en la que está operando el sistema y sus mayores costos de operación? En algunos casos puede haber contaminación y en otros tantos pues puede ser que se requiera limpieza o algunos sistemas para poder hacerlo funcionar, la capacidad remanente y si el nivel de facturación sigue cobrándose de la misma manera y si hay un incremento en el precio, ¿no? Y estimación del tiempo que se van a tardar en rehabilitar los sistemas afectados. Vemos este caso muy singular donde ustedes pueden observar que el barril literalmente es barril, es de madera, ¿no? entonces dentro de cada ciudad afectada y de cada sistema se deben agrupar los daños por componentes y por subsistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema de agua potable de una ciudad se puede ordenar de la siguiente manera, hay daños en las fuentes, en las captaciones, captación 1, 2, 3, 4, estaciones de bombeo si es que están dañadas algunas estaciones y hacer la lista, las plantas de tratamiento, potabilizadoras, los conductos principales hacia los tanques y si hay daños en los tanques de almacenamiento, pues ponerle, también registrar el tanque, su número, enumerarlos para poder contabilizarlos y en la red de distribución estos ya son daños que afectan a un menor número de personas en la medida en la que bajamos hacia las redes de distribución ya domiciliares, pues los efectos pueden ser menores aunque sin duda pueden ser miles y miles de daños, los efectos ya son más individualizados, ¿no? Y, este, si hay algún otro tipo de daño, por ejemplo, aquí hay que considerar pues por supuesto los edificios y oficinas y todo eso que también es parte de las instalaciones de los sistemas, ¿no? Para realizar la estimación de daños se sugiere adoptar un procedimiento similar al que vamos a revisar. En primer lugar, este, para cada componente dañado se debe hacer una descripción sintética de sus características principales así como el tipo de daños y la cantidad aproximada de obra o material afectado en unidades de medida adecuadas, ¿no? Respecto a cada componente dañado tenemos que ver qué tipo de obra o material se va a requerir. Vimos, ahorita les mostré varios barriles que se utilizan para poder reparar tuberías. El precio de cada reparación, si es que hay que reparar o reponer, en algunos casos el daño puede ser muy grave y ya no se pueda instalar un barril y lo que hay que hacer es cortar la sección y poner una nueva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que se va a hacer una reposición completa o nueva del componente, el costo unitario de la reparación, el porcentaje, esto es interesante, este, nuevamente, aquí se aplica para muchos casos en algunos equipos pues qué tan grave fue el daño, el 10%, el 20%, el 80%, como lo hemos hecho en otros casos, ¿no? Entonces, hay un porcentaje de la reparación, hay un costo unitario y un porcentaje de este costo se considera también, ¿no? Aquí vemos, pues, otra fuga importante. Entonces, en cuanto a las pérdidas, hay una reducción de ventas de agua, entonces hay que ver cuánto facturaban y las causas más frecuentes por las que se reducen las ventas es por la disminución de la producción de agua potable, ya sea en cualquiera de sus componentes, en la captación, en la potabilización, en los almacenes o en las redes de distribución, ¿no? Entonces, por cualquiera de estos daños, pues, vamos a tener una reducción en ventas de agua, una disminución de la capacidad de conducción del agua potable, por supuesto, las tuberías, una disminución de la capacidad de regulación o almacenamiento de agua potable, se daña un tanque, entonces, imagínense que se daña el tinaco de una casa, si se daña el tinaco de una casa, pues, depende del agua que te llega directo, entonces ya no tienes cómo guardar agua y utilizarla cada vez que la necesites, entonces, se puede disminuir, esto aplíquenlo a una ciudad y esto hace que, pues, solamente recibas agua de manera directa, la disminución del consumo del agua potable, es decir, que la gente deje de consumir agua, lo cual es raro en estos casos porque por la limpieza habitualmente se requiere consumir más agua, ¿no? Aquí vemos esta, EISER, este, estos son del sismo 2017, los costos adicionales y actividades asociadas a la prestación temporal del servicio, entonces, hay costos adicionales para garantizar el servicio, entonces, distribución de agua por pipas o por otros medios, incluye el agua embotellada, por ejemplo, adquisición o renta de equipos y maquinaria, se requieren equipos maquinaria como plantas potabilizadoras, tratadoras, el mismo costo de las reparaciones, el colocar reparaciones en líneas, los cambios en los procesos de tratamiento de agua, si por ejemplo se daña una planta tratadora y de emergencia, pues hay que poner un sistema distinto, hay que traer un sistema móvil, tal vez, plantas de emergencia, pues eso tiene otros costos, sobre uso de materiales e insumos de inventario para atender esta rehabilitación, entonces pues vamos a tener que sacar todos los materiales, todos los vehículos, todo lo que haya disponible para reparar fugas y por supuesto también las horas extra que vamos a tener que pagarle al personal, en algunos casos lo vas a hacer con el personal del mismo gobierno y en algunas otras ocasiones vas a tener que contratar empresas externas que vengan a hacer el trabajo porque te viste rebasado, entonces cuando se es rebasado el sistema en su capacidad habitualmente hay un área que repara fugas pero pues repara un cierto número de fugas y tiene una cierta capacidad cuando ocurren muchas pues lo que se requiere es traer personal, equipo y materiales de otros lados y se pueden generar contratos, ¿no? Ahora, en cuanto al sistema de alcantarillado y saneamiento es necesario revelar los costos y los cambios en la facturación de los servicios, ¿no? Actividades asociadas a la rehabilitación como trabajos de inspección de la red, adquisición de equipos, maquinaria y reparación entre otros. En algunos casos para ver si se dañó la tubería si no estás en temporada de lluvia pues metes cámaras entonces puedes utilizar diferentes tipos algunos de ellos a partir de sonidos pero bueno se requiere hacer una inspección recuerden que estas tuberías están enterradas entonces es muy complejo a menos que ocurra esto que brote el agua a la superficie es muy difícil saber si se dañaron entonces también puede haber aumentos en el costo del tratamiento del agua en este caso ya es agua residual entonces si se daña una planta tratadora de aguas residuales pues puede requerirse otro tipo de tratamientos de emergencia va a haber por supuesto una reducción de la capacidad en el tratamiento del agua incluso puede haber un vertido de agua hacia nuestros vasos de agua y eso puede generar una contaminación nivel de facturación después del desastre esto habitualmente en México no es tan aunque en el recibo vienen si tú te fijas en tu recibo vas a ver que hay un costo por el uso del drenaje pues habitualmente es la misma facturación la que te cobran ¿no? y porque es habitualmente el mismo organismo operador del agua un solo organismo se hace cargo de entregarte agua potable y del drenaje entonces no son organismos necesariamente separados ¿no? este y por cuánto tiempo vamos a tener que estar aguantando esto y este pues también hay que pagar seguros en ambos casos si está asegurado el sistema no siempre ocurre si pues hay que pagar los deducibles de los seguros adelante Reyes disculpe maestro ¿qué opina de la bueno de la ¿cómo se dice? de las de las nuevas bueno de lo que está de de los calentadores solares con el agua este ¿cree que haya problemas de sanidad en esa cuestión? porque yo últimamente he escuchado este opiniones de que al 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 estar con los tanques bueno de ese tipo de suministro de calentadores de solares dicen que sale como que apestosa y un poco más más este sucia ¿habrá problemas de sanidad en esa cuestión muestra? pues mira yo realmente yo utilizo calentador solar entonces nunca he tenido ese problema no no tiene mucho que ver con con el tema aunque puede ser adicional ¿no? es decir una cosa es que recibas agua en tu casa y otra cosa es que recibas agua caliente y agua que puedas usar y eso sobre todo en sitios donde el clima puede ser severo resulta importante también aunque ya está conectado con otros sistemas como podría ser el abasto de gas por ejemplo ¿no? entonces bueno este no que yo sepa no genera problemas yo nunca he tenido ningún problema de ese tipo y bueno si ahorra uno mucho gas pero por otro lado este es importante ver el tema completo si si estamos en un lugar donde el clima resulta un problema y la temperatura del agua es importante para uso doméstico pues ya el tema del agua caliente se vuelve un problema también ¿no? ahora hemos dicho que para analizar esto y para resolver esto pues se requieren clúster ¿no? entonces estos clúster repetimos nuevamente pueden ser por territorio este lo importante de esto es que siempre construyamos estos clúster es parte decíamos nosotros recuerdan la parvada entonces la parvada se va a autoorganizar a partir de pequeñas instrucciones bueno cada uno de estos clúster va a unas cuantas decisiones que en su conjunto cuando ya son muchas pues pueden resolver el problema para bien o para mal entonces la evaluación tiene que ser una evaluación rápida sistemática la podemos dividir por territorios y ahorita vamos a ver cómo intervienen en diferentes sectores en este problema incluso disciplinas acabamos de ver por ejemplo una cosa es la norma de agua para consumo humano interviene una norma de la Secretaría de Salud y para el tema de medio ambiente pues ya intervienen otras personas para el tema del tratamiento de aguas residuales entonces pueden ser distintas disciplinas y por supuesto los diferentes grupos de personas afectadas sin duda pueden actuar para bien o para mal ahorita vamos a ver por lo tanto tenemos que tener un plan de intervención ahora hay y aquí les pongo este caso donde es un mismo sector entonces la Comisión Nacional del Agua repara las grandes fugas el sistema de agua de la Ciudad de México repara las intermedias y en ese caso las alcaldías reparan las pequeñas fugas pero qué ocurre cuando son muchas y la alcaldía ya no tiene la capacidad o el sistema de aguas de la Ciudad de México no tiene la capacidad de reparar todas pues intervienen la Comisión Nacional del Agua también a reparar fugas junto con ellos o para la distribución del agua ahorita vamos a ver el otro caso entonces este es un clúster donde una vez que se identifican todas las fugas se requiere recursos entonces si la alcaldía no puede repararlas si el sistema de aguas de la Ciudad de México no puede o si la Comisión Nacional del Agua no puede se requiere entonces dinero para contratar a otros actores particularmente empresas privadas constructoras que se hagan cargo de reparar fugas y para esto bueno aplican si ya se vieron rebasados si no se puede hacer con recursos propios se tiene que hacer de otra manera y por lo tanto la evaluación sectorial del daño va a permitir también determinar cuánto dinero se requiere para reparar y restituir el servicio lo más pronto posible ¿no? ahora por ejemplo hay algunas soluciones que son de agua embotellada y este es el agua más cara que pueden ustedes encontrarse pero a veces es necesaria si no hay otra alternativa ¿no? entonces puedes tener donantes es decir gente que quiera ayudar y un centro de acopio entonces ya tienes aquí un grupo de donantes que pueden entregarla tiene que haber un centro de acopio y estos se tienen que poner de acuerdo para que esto llegue de una manera que sea fácilmente acopiada o incluso puede ser trasladada en este caso vemos por vía aérea con aviones de carga litares entonces llevar esta agua es carísimo es el agua más cara que puede haber en ocasiones si hay fuentes de abasto aunque sea agua cruda pues se lleva una planta tratadora y a veces es más barato transportar una sola planta y los suministros que se requieren para que opere esa planta que llevar el agua embotellada sin embargo en ocasiones llega a ser necesario ¿no? entonces tiene que haber un plan de la intersección y para esto en ocasiones no van a estar todos en el mismo lugar si se dan cuenta pero tú tienes que construir ese plan y coordinarte con los donantes que en este caso pueden ser otros gobiernos y pedirles con claridad cómo quieres que te lleguen las cosas porque hacer esto y subir esto a un avión es terrible o sea tiene que venir en tarimas en tarimas bien preparadas para que pues con montacargas lo puedas enviar entonces esto te llega aquí pero de aquí se puede se tiene que transformar a tarimas y si el donante ya te lo manda con tarimas esto va a ser mucho más sencillo ¿no? entonces nuevamente clúster 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 células que se hagan cargo de problemas específicos y aquí sí puedes traerte a toda la población que necesites siempre y cuando entiendas con claridad lo que se tiene que hacer si te está llegando así pues entonces puedes traer población que te ayude a ordenar pero para eso tienes que explicarles con claridad que hay que hacer ¿no? entonces en vez de que estén moviendo piedras y en vez de que estén estorbando puedes hacer que esto funcione y ¿qué vimos en el sismo? pues que la gente llegaba a los sitios donde estaba un edificio colapsado y te llenaban de cosas que no eran necesarias en ese lugar tal vez eran necesarias en otros sitios ¿no? ahora el suministro de agua con pipas pasó algo muy interesante las pipas comenzaron a ser secuestradas por la misma población entonces la gente en vez de esperar su turno lo cual es muy difícil cuando el sistema del gobierno se vio rebasado entonces requieres a la policía entonces tal vez no lo sepan pero las pipas iban escoltadas por patrullas para que no se las robaran de todas maneras yendo a la patrulla se las podrían robar pero esa clase de problemas llegan a ocurrir entonces también te tienes que poner de acuerdo con los vecinos porque esto dijimos no es óptimo pero para que esto funcione pues tienes que traer rápidamente esta clase de cisternas entonces tiene que haber alguien que administre esta cisterna para que los vecinos se puedan formar y de manera equitativa porque no es lo mismo traer un tambo de estos que traer 10 de estos ¿no? entonces eso ya requiere un trabajo y bueno requiere esa área de compras ¿de qué área? pues no se puede ser de la alcaldía o puede ser el área de compras de cualquier otro sitio pero si se dan cuenta lo que estás generando es un sistema alternativo estás generando un sistema paralelo de emergencia que pues requiere optimizar el tiempo y repito una pipa estacionada llenando en lo que la gente acomoda sus cubetitas y todo eso además desperdicias agua es mejor tener un sistema de almacenamiento temporal como vimos Comisión Nacional del Agua trajo los suyos SACMEX trajo los suyos y los diferentes gobiernos pues fueron aportando tambos que se tuvieron que comprar en ese momento entonces hay un área de finanzas un área de compras que tiene que participar y esta área está conectada a las fuentes y aquí ya nos vamos acercando a esta idea de bueno ¿y de dónde voy a sacar el dinero? ¿hay un instrumento financiero único? no sé si ustedes lo han visto yo no lo veo yo veo que por todos lados fluyen necesidades y podríamos decir regresarnos acá ¿quién pagó esta agua? bueno pues un donante ¿quién pagó a estas personas o estas manos pudieron ser voluntarias y alguien aportó recursos? su trabajo es un recurso ¿quién pagó estos vuelos de estos aviones? entonces hablar de una sola fuente es muy complejo pero lo que sí tenemos que entender es que detrás de cada uno de estos clústeres hay una fuente de abasto hay una fuente de recursos y tenemos que tenerla clara siempre identificarla en algunos casos habrá instrumentos financieros gubernamentales y en otros casos no los vamos a encontrar porque no existen con esta claridad o si los hay ya se vieron rebasados entonces siempre vamos a tener que entender y por eso precisamente me gusta que analicemos el desastre completo para tratar de entender bueno ¿quién compró este tambo? ¿no? este tambo es de alguien o lo consiguieron prestado o tuvieron que ir a comprar algunos y este lo compró el gobierno local en este caso pero vimos que otros los trajo la Comisión Nacional del Agua ¿y quién pagó estas patrullas? ¿no? y esto genera una pérdida porque pues mucha gente perdió seguridad durante algún tiempo porque estas patrullas estaban muy ocupadas cuidando una pipa ¿y quién paga estas pipas? ¿la renta de estas pipas? ¿de dónde sale el dinero? porque como verán no alcanza solamente con pipas normales ¿no? o sea me voy a regresar tantito porque vemos que la fuente de los recursos puede ser múltiple este aquí vemos estas personas no se ve que sean de un área en particular más bien parece este que la Comisión Nacional del Agua lo mandó mandó sus propios equipos pero también pudo haber sido una empresa privada la que se hiciera cargo ¿no? aquí vemos que esto es un nivel de la alcaldía entonces repito es importante que ustedes puedan mapear los daños mapear las pérdidas pero tratar de entender que las fuentes de financiamiento y las fuentes de los recursos pueden ser múltiples y por lo tanto dependiendo de cuál sea tu nivel en 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 lo importante siempre que entiendas que tienes que construir clústers esos clústers pueden ser con diferentes órdenes de gobierno o con diferentes instancias incluso en diferentes territorios pero que siempre tienes que entender que para resolverlo tu herramienta es la coordinación es la inteligencia saber qué problema hay y entonces empezar a construir estos equipos y tengo un yo esto lo he aplicado y tengo un colega que trabajó conmigo en Iztapalapa y cuando le hablaba yo de los clústers un buen día me dijo ah ya entendí que es un clúster un clúster es te agarras un grupo de personas que quieren ayudar este les explicas que se necesita les dices cómo hacerlo y luego te deshaces de ese problema y y de hecho sí parte de nuestro trabajo es ir construyendo todos los clústers para la evaluación para la coordinación y para la llegada de recursos de diferentes fuentes ¿no? y nuevamente vemos que puede haber problemas muy complejos como el hecho de que nos hayamos visto rebasados en nuestra capacidad de distribuir agua por otros métodos es decir dañados los sistemas hidráulicos es muy difícil construir un sistema paralelo y la población puede actuar para bien organizadamente o puede secuestrar las pipas y bueno entender cómo que estamos habilitando un sistema esto también sirve para la otra materia estamos habilitando un sistema provisional entonces aunque no esté conectado todo son instalaciones provisionales ¿qué es esto? esto es un tanque provisional de almacenamiento y de distribución este ¿y esto qué es? es una línea de conducción móvil sí porque no puede conectar un tubo el tubo se rompió y esto es una red de distribución domiciliaria entonces ¿cómo se construye un sistema paralelo emergente? pues tenemos que entender primero cómo el sistema original y esta y esta agua perdón y esta pipa pues va a ir a las garzas va a ir a los pozos a la fuente si es que no se dañó la fuente como vimos el caso de Morelos si se te dañó la fuente entonces sí el tema es mucho más complejo ¿no? pero si no se dañó la fuente este va a ir a la fuente en vez de un tubo tienes esto y además lo tienes que cuidar y en vez de los tanques de almacenamiento tienes esto y en vez de la red domiciliaria tienes esto entonces cuando tú comprendes por eso comencé esta clase explicándoles el sistema completo cómo están las diferentes piezas entonces tú tienes que ver en dónde ocurrió el daño cuál es el daño que ocurrió y a partir de comprender ese daño si es una línea de distribución domiciliaria si es una línea de distribución primaria entender cuánto tiempo va a durar este problema a partir de ello puedes elaborar sistemas alternos que reemplacen lo que había pero entonces esto es un costo adicional aquí no estás reconstruyendo tampoco estás reparando son costos adicionales que tienen que ser contabilizados en la evaluación del daño y de la pérdida en el costo del desastre y que por supuesto al ser contabilizados nos van a permitir planear de mejor manera nuestros instrumentos financieros y sobre todo ver que no somos machos pero somos muchos y que en la medida en la que comprendemos la complejidad de estos problemas y entendemos que estamos colocando un sistema paralelo pero que no tenemos todo el dinero para hacer todo lo que queremos pues buscar las fuentes alternativas yo por ejemplo cuando estábamos en esto lo que pedí cuando me hablaban de otros gobiernos de mis amigos que trabajaban en otros gobiernos para decirme ¿qué necesitas? como no tenemos muchos rescates que hacer le decía mándame tus pipas tus pipas de bomberos me hablaban bomberos le decía mándame pipas porque necesitamos distribuir y mándamelas con gasolina con combustible porque tampoco nos sobra el dinero para pagar el combustible entonces mándenme pipas de bomberos ayúdenme con eso entonces los conectabas a toda esta red de distribución para poder resolver estos problemas entonces lo primero que necesitas es comprender el daño hacer inteligencia muy rápido para poder saber en primer lugar qué se dañó qué área afecta cuántos usuarios son los que se van a ver comprometidos y saber que tal vez en un principio vas a necesitar agua embotellada pero eso no te va a resolver el problema más que el agua de consumo para beber si acaso y tendrás que establecer sistemas paralelos entonces bueno ahí le dejamos y